Desde el espíritu de la cascada hasta una familia aterrada, bienvenido a Doctops, estos son 5 fantasmas captados en cámara. Dos amigos una tarde decidieron salir a explorar un edificio abandonado en algún lugar no revelado en China. El complejo industrial lleva 3 años abandonado y la mayoría de las entradas han sido cerradas con rejas para impedir el paso de intrusos o vagabundos. Esto no impide que este par de amigos de alguna manera encuentren una entrada. Empiezan a recorrer la construcción piso por piso. Es ahí cuando se encuentran con algo verdaderamente escalofriante. ¿Lo viste? Alguien parece estar sentado en una de las sillas dentro de una de las oficinas vacías. El que tiene la cámara llama a su amigo y rápidamente revisan el lugar. Pero no hay nadie ahí. ¿Serás un evento paranormal o será tan solo una broma? Tú decides. El siguiente video fue enviado al popular canal japonés Clipstore que se dedican a lo paranormal. La persona que lo envió dijo que el video fue grabado por su ahora fallecido hermano mayor. Dijo que su hermano era un amante de lo paranormal y en varias ocasiones solía salir a explorar lugares que eran conocidos en Japón por estar embrujados. Una noche su hermano se le va a investigar uno de estos lugares. En este caso un supuesto túnel maldito ubicado en la prefectura de Fukuoka. Cuando llega se encuentra con algo verdaderamente aterrador. Comusión com труbre de Bachino de Air Force y arriba como aquí. Longa empresa interferirá con la prefectura de María Fontana, y en contactos de surprisingotros no me presentaba en un momento luchas de sabiduría. A veces todo el tiempo estaba fin de drilling. ¡Por duel de esos áreas no side spider? Acércamos el torre de nuestra región com Jahre. ¿Lo viste? Después de que el hombre escuche una voz escalofriante justo detrás de él, rápidamente se da la vuelta, tan solo para ver una figura oscura parada frente a él, una forma tipo sombra que no había estado allí segundos antes. Cagado del miedo, el hombre sale corriendo. Pero la historia no termina ahí, ya que semanas después la persona que grabó este video falleció en un terrible accidente. Este aterrador video fue encontrado en su celular. Fue el último video que grabó. El equipo de Clipster logró encontrar el puente, pero cuando llegaron no encontraron nada fuera de lo normal. ¿Será que el hombre grabó algún fenómeno paranormal que lo maldijo y le causó ese trágico accidente? ¿Tú qué crees? 3. Un hombre indonesio llamado Idol, del canal de YouTube Ghost23, una tarde se adentró en un bosque forestal en medio de la nada, donde se topó con una enorme cascada. En el pueblo más cercano, cuentan que esa cascada está embrujada por un espíritu ambiental, conocido como Encanto. Un ser mítico que tiene la habilidad de aparecer con forma humana. Idol está completamente solo, mientras hace la riesgosa escalada a la cascada, con nada más que una cámara. Está oscureciendo pero hoy con lo poco que queda de luz, Idol capta algo inquietante. Underión ¿Por eso luego?, ¿Habéis? ¿Quién hayaArta, había dejado de vu bebre? ¿Quién haya estado? ¡Nos tardí a analizando el agua! ¡Quiénluyo высокas! ¡け no clase? ¿Quién ¡Ah, qué me ha dicho! ¡Quaz! ¡Cuello, Rafa! ¡Cuello, Vrayo! ¡Cuello! Una misteriosa figura parece estar observando a Idol mientras explora y graba la cascada. Lo que creo que es una persona después se aleja, desapareciendo en el aire. Lo que no encaja es que en el lugar donde estaba parada esa persona no hay salida por ningún lado. A la derecha hay una caída y a la izquierda un cerro imposible de trepar. Idol queda perplejo y no puede encontrar por dónde se pudo haber ido la misteriosa figura. ¿Será el encanto del que todos hablan o algo más? Déjamelo saber en los comentarios. Stephen Corner un día estaba manejando por una zona rural en las afueras del estado de Minnesota, cuando de repente vio algo bastante inusual. Un pequeño vagón de tren vacío lentamente se mueve por las vías, a pesar de que no hay nadie manejándolo. Stephen se queda medio confundido, pero no le da mucha importancia y sigue su camino. Después de publicar su bizarro encuentro en sus redes sociales, alguien notó algo que Stephen no logró ver. Mucha gente quedó como loca cuando vieron esta rara figura pálida asomándose o colgando desde la parte posterior del tren. Hay quienes piensan que la pequeña locomotora es un tren fantasma. Otros creen que está embrujado por un espíritu y también están los que dicen que tan solo es un extraño caso de pareidolia. Después de tres años de vivir una vía tranquila en un apartamento en los Emiratos Árabes Unidos, Sark, su esposa y su hijo de repente empezaron a experimentar eventos aterradores inexplicables. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He's coming from the cupboard. Aparte de escuchar varios golpes y rasquidos, las cosas comenzaron a ir de mal en peor cuando de la nada aparecieron gusanos dentro del apartamento. Sark dice que es un escéptico, pero que últimamente se ha puesto más tenso y alarmado por el comportamiento inusual de su hijo. El niño ha mencionado haber visto a alguien llamado Jerry, y que Jerry no siempre es amigable. Sark y su esposa no le querían al principio, pero un día cuando su hijo se volvió a quejar de Jerry, revisaron las cámaras de seguridad y quedaron en shock por lo que vieron. No hace falta decir de que ahora Jack y su esposa creen que Jerry sí sea real. Después de todo, y cada vez se pone más agresivo. ¡Suscríbete al canal! Objetos alrededor de la casa son movidos y lanzados. Pero otra noche, mientras la pareja duerme, Azaklor levanta lo que parece ser el sonido de agua de la llave. Es 5 minutos antes de hoy. Azaklor levanta lo que parece ser el sonido de agua de la llave de la llave de la llave de la llave de la llave. El sonido de agua de la llave donde se quiera creo que es el sonido de agua de la llave de la llave de la llave de la llave. El es el sonido de agua de la llave 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 de la llave. Cumplas en el PVCныхdeaderas y de unos frenobleando el rainingaderas a против lo que sería claro. PRIMAL ES Cuando Zack va a revisar, se encuentra con el grifo de agua de la cocina y además el del baño misteriosamente abiertos. Después se escucha un golpe y como si alguien estuviese corriendo. Peor aún, ve una pequeña figura de humo moviéndose delante de él. Esto ocurrió antes de que salió del cuarto. Gracias por ver el video. Se puede ver una figura alta y traslúcida caminando junto al scooter que se mueve por el pasillo. Zack ahora está convencido de que su apartamento está embrujado por algo que él no puede explicar. Será la presencia que su hijo llama Jerry. ¿Tú qué crees?